Bienvenidos a la cobertura del final de Jujutsu Kaisen. Ya se ha filtrado la hoja final e internet ya ha hecho saber su reacción al final de Gege. Y es que el mensaje parece ser que el ciclo se repite. Un dedo de su cuna adorna este final que ha interpretado a los lectores como una despedida chistosa del autor, en la cual agradece por seguir los seis años de publicación y pide que estemos al pendiente de los próximos trabajos de Agutami. De esta forma internet ya ha dado su veredicto de la última hoja que da mucho a entender con este último dedo del rey de las maldiciones. Advirtiéndote de spoilers y de como el mensaje de todo se repite con este dedo de su cuna en paralelo con la primera hoja y el primer capítulo titulado Ryomen Sukuna. Acá era el lugar en el cual estaba oculto el dedo del rey de las maldiciones que haría que Megumi y Yuji se encuentren. Así, este homenaje al inicio da a entender que las cosas van a volver a explotar. Muchos lo han comparado con el final de Attack on Titan y el niño y el perrito caminando hacia el árbol del titán fundador, por lo que me ha parecido un mensaje bastante interesante. ¿Qué piensas? Ahora bien, muchos han reaccionado de mala manera con respecto a que se deje de esta forma abierto, ya que aparentemente habría regresado Kenyaku y su cuna no estaría del todo desaparecido aunque su alma ya estaría prácticamente erradicada del mundo, por lo que este dedo únicamente invita a ser un gancho pues para cerrar la historia. Incluso dicen que es el peor final a lo Disney con este vistazo a que las cosas podrían continuar, aunque no hay nada confirmado de momento. La derrota de su cuna va a ser sin lugar a dudas uno de los puntos de discusión para muchísimos seguidores y lectores de esta obra. La verdad es que yo creo que el momento más alto es claramente el enfrentamiento de Goyo contra su cuna y todo lo que conllevó. Recientemente conmemoramos un año de este momento que paralizó al mundo del anime y manga y que nos está dejando pensar en, hey amigo, quiero estar vivo para cuando Mappa adapte esto. Yo no pensé que me pasaría tan rápido después de Shingeki estar ansioso de ver cómo van a adaptar esta tremenda pelea. Ahora, lo que es el final como tal de Jujutsu Kaisen es bastante reflexivo. Me parece que se advierten mucho las ideas de lo que es un shonen de batallas y por un momento yo que lo seguí me pareció ver cómo revivió el hype y revivió el peak más alto de una historia al posicionarse en los ojos del mundo y realmente ponernos a ver las mamadas que estaba haciendo Gege, por lo que no hubo algo similar. Realmente a su ritmo Jujutsu Kaisen se posicionó como la serie más importante, al menos más importante compitiendo con monstruos enormes como One Piece, el cual tiene mucho respeto. Sin embargo, es bastante interesante ver cómo Jujutsu logró colarse en los primeros puestos de discusión. Y ahora, su final claramente ha levantado el interés y las dudas de si habrá una parte 2 o cómo es este último capítulo. Esta última hoja nos deja ver que el gato podría continuar con otro proyecto y pues bueno, ¿qué piensas tú de esta despedida? ¿Su cuna realmente ha desaparecido? Gojo es el único que no volvió, es el más fuerte y es el único que no tuvo una revivición. Déjame tus pensamientos de esta hoja final si estás siguiendo los spoilers.